Amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jess Estrada y estoy feliz de que estén una vez más conmigo. A todos los que aman los superhéroes, el día de hoy salió el nuevo tráiler de Spider-Man Homecoming y aquí está mi opinión. Vamos a comenzar con lo que me gustó del tráiler. Me encanta ver este nuevo traje, la verdad es que me parece que está muy bien hecho. Sí, es muy real y siento que Tom Holland tiene mucho potencial para ser un gran Spider-Man. Me gustó ver la relación que se da entre Tony Stark, Iron Man y Spider-Man, que es algo así como un mentor, alguien a quien él admira. Que eso se puede ver en alguna parte de este nuevo tráiler que le dice que él solo quería ser como él y eso es algo que me gusta. Y también ver la forma en la que los dos están trabajando. Esta escena que me recuerda muchísimo a la que vimos en una película pasada de Spider-Man, donde está Spider-Man con el tren, se me hizo algo muy similar. Y ya ahora sí vimos quién es el interés amoroso en esta película de Tom Holland, de Spider-Man. Porque en el tráiler pasado salió una chica rubia y había rumores por ahí diciendo que ella quizá podría ser Gwen Stacy. Entonces, con este nuevo tráiler podemos ver que no, en definitiva el interés amoroso de este personaje, al menos en esta película, es esta nueva chica. Me gusta que Birdman, el señor Michael Keaton, se ve más malote que nunca. Sí siento que va a ser un villano que esté a la altura de lo que es Spider-Man. Me encanta ver cómo Michael Keaton vuelve al mundo de los superhéroes después de que en Birdman se hace una crítica a las películas de este estilo. Entonces, regresa con este traje que es muy similar al que también usó en esta película, como el cuervo. Este villano que, a ver qué tanto hace sufrir a Spidey. Algo que no me encantó es que a mí me gusta que cuando voy a ver una película me sorprendan con los chistes buenos que tiene la cinta. Y en esta ocasión siento que el tráiler se dijo un poquito más quizá de lo que debió haber dicho en este sentido. Vemos a la tía May, más joven que nunca, como de 15 años la tía May. Yo no sé, en próximas películas de Spider-Man que no se espera, la tía May va a tener como 12 men en la prepa. Es muy raro que cada vez la tía May sea más joven. También me agrada este nuevo Spider-Man, que es un Spider-Man joven. En otras películas quizá no lo hemos visto como en esta etapa de su vida. Siempre vemos como su origen, cuando el tío que lo pica la araña y demás. Entonces me agrada que en esta película ya va a ser como algo diferente a lo que ya hemos visto de Spider-Man. Y también la forma en la que Spider-Man interactúa con sus amigos, está en la escuela. Porque Spider-Man es un personaje joven que todavía tiene todas esas experiencias. Está descubriendo quién es él y me gusta y me agrada por lo que podemos ver en el tráiler. Que eso lo vamos a ver en esta nueva película. Me gustó mucho ver como Iron Man y Spider-Man trabajan juntos. Eso es algo que me emociona. Siento que aunque es una película de Spider-Man, el hecho de que se involucre en otro superhéroe siempre la enriquece. No me encantó el hecho de que ya sabemos que Tony le quita a Spider-Man en algún punto de la película en traje. Como que lo sentí como un gran spoiler. No sé ustedes, ustedes qué piensen. ¿Qué si alguien murió? Yo intentaba ser como tú. No me gustaría ser mejor. Voy a necesitar el tráiler. Pero no tengo nada sin este tráiler. Si no tienes nada sin este tráiler, entonces no deberías tenerlo. Y me encanta que podamos ver este detalle del nuevo traje en el tráiler. Que es algo que se retoma de los cómics. Y me gusta que lo tenga. Siento que le da un buen estilo para que Spider-Man pueda planear un poco por la ciudad mientras salva el día. Creo que de todas las películas de Spider-Man que hemos visto, esta es para mí al menos la que más me ha entusiasmado. En verdad la estoy esperando. Y estoy feliz porque viene Tom Holland a México. Va a ir a la conque. Entonces ustedes van a ir. Van a ir a echarle un vistazo, a conocer a Stan Lee. Yo voy a estar por allá. Voy a ir los tres días. Entonces espero, espero que nos podamos ver. Y cuéntenme en la parte de abajo ustedes qué pensaron de este nuevo tráiler. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gusta esta relación entre Tony Stark y Spider-Man? Y si esta es la primera vez que nos visitan, no dejen de suscribirse presionando el botoncito de abajo para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y se unan a esta comunidad donde hablamos de películas, tele y mucho más. Yo soy Jess Estrada y les mando hasta el otro lado de su teléfono, computadora, televisión, como me estén viendo, un gran abrazo. Nos vemos a la próxima. Ok, vamos a ver el tráiler. Ya está aquí. Eso me gustó, me agrada. ¿Qué tal, chicos? Estén cerca de la tierra. Eres el Spider-Man, de YouTube. El mundo está cambiando, chicos. El tiempo también está cambiando. Estas armas son increíbles peligrosas. Escucha, Peter, olvide al hombre del volante. Me encanta ver a Tony Stark. Me encanta. Eso, Iron Man. ¿Qué tal si alguien murió? Estaba tratando de ser como tú. Yo quería que seas mejor. Voy a necesitar un suit. Pero no soy nada sin este suit. No me hagas con él. Birdman, el ataque. Y a todos los que te amas. Me encanta ese sentido del humor que tiene Tony. ¿De acuerdo? Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.